Las propuestas vienen de otra que hace años se planteó ya en la etapa Zapatero, seguro que se acuerdan, cuando dijeron aquello de reducir la velocidad en carretera, se llegó a hacer, Sara, luego se levantó la medida. Sí, España se está preparando para una posible escasez energética y el gobierno ultima un plan, probablemente para aprobarlo la semana que viene, para reducir ese consumo de energía en la administración general del Estado y solo con recomendaciones, no con obligaciones para ciudadanos y empresas. Lo que quieren es hacer más eficientes los edificios, racionalizar los horarios, fomentar el teletrabajo y también hablan de regular correctamente el termostato y eso quiere decir que pongamos menos frío el aire acondicionado en verano, menos caliente la calefacción en invierno y también reducir el oso del coche, que lo compartamos, que utilicemos el transporte público y otra de esas medidas que generaron polémicas, proponen reducir la velocidad a la que conducimos, algo que ya se hizo hace unos años. Reducir la velocidad 10 km hora puede suponer un ahorro al año de unos 60 euros en combustible. Voy a 100, 110. ¿Nota que consume menos? La verdad es que no lo he notado. Porque para que sea efectivo es fundamental ir en una buena marcha. Si tú, por ejemplo, vas a 120 y vas en quinta o en sexta y ahora por ir a 100 vas en cuarta, lo que vas a hacer es, para mantener la misma velocidad, tienes que acelerar más y, por lo tanto, inyectar más carburante, quemas más combustible y, por lo tanto, gastas más. El gobierno asegura que moderar la velocidad es un elemento de ahorro importante, pero que de momento no se contempla. En principio, lo que va al Consejo de Ministros son las medidas que tienen por finalidad garantizar un programa de ahorro y eficiencia en la Administración General del Estado. Algunos estudios señalan que al reducir el límite de velocidad, la recaudación por multas asciende un 30%. Lo único que van a conseguir es recaudar más multas. En 2011 ya se redujo la velocidad a 110 km hora, un cambio en la señalización que costó 230.000 euros. Enrique García, portavoz de la OCU, buenos días. Hola, buenos días, María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en un contexto internacional tan complicado que podemos tener problemas de energía. No estaría mal que todos nos planteásemos si con una pequeña aportación cada uno podemos hacer algo. Ahora, de lo que estamos hablando, ¿qué funciona y qué no? Porque nos está diciendo un experto, oye, lo de levantar el pie del acelerador no te garantiza nada, porque si no sabes conducir bien, a lo mejor estás quemando más combustible, estás contaminando más, estás consumiendo más también. Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que la eficiencia energética hay que ponerla siempre en práctica. ¿Por qué? Porque ahorramos dinero. Es tan sencillo y ahorramos ahora más dinero que evidentemente hay carestía en cuanto a los carburantes y la energía. Y ahora vamos a la conducción. Nuestros estudios señalan que la suma de todas las medidas relacionadas con una conducción eficiente puede suponer hasta un 30% de ahorro combustible. Y en concreto, el tema de la reducción de la velocidad podría aportar a esa conducción eficiente algo menos del 10%. Eso es lo que dicen nuestros estudios. Luego, evidentemente, pues esto no es de un día para otro. Hay que acostumbrarse a tener esas costumbres de conducción eficiente. Y evidentemente lo que señalaba el señor respecto a las marchas es cierto, pero no es necesario ir en una marcha más baja para tener una velocidad también más baja. Es decir, son medidas que suman una detrás de otra. Y esta de la reducción de la velocidad tiene poco efecto, pero lo tiene. Es lo que se decía, tacita, tacita. El año pasado, ya cuando empezaba a subir la temperatura ambiental y también la tarifa de la luz, hablábamos más de una vez de lo importante que es saber, tener conocimiento de cómo organizas tu consumo del aire acondicionado, por ejemplo, en verano. Porque hay muchas personas que piensan, bueno, pues hay que reducirlo, hay que consumir menos, lo pongo a tope, 10 minutos y lo quito. Y a lo mejor ese no es el mecanismo. Así que no estaría de más recordar qué podemos hacer para reducir el consumo de eso que tira tanto, ¿no? La calefacción en invierno y el aire acondicionado en verano. El aire acondicionado en verano. Bueno, pues mira, aquí damos dos tipos de consejos. Primero para los que ya tenemos los equipos de aire acondicionado y luego para los nuevos. A ver, el funcionamiento de los que ya tenemos aire acondicionado. Esto parece una obviedad, pero es importante, hay que cerrar la ventana y tener un adecuado aislamiento. Parece que no, pero es así. Y luego la temperatura de confort está aproximadamente en los 23 grados. No hace falta pasar frío en verano. Cada grado que bajemos supone un incremento de consumo del 7%. Esa temperatura entre 23 e incluso 24 grados se consigue de una forma estable. No hay que acelerar el aire acondicionado, ponerlo tope, sino mantenerla bien aislada y cerrada la casa. Ahora voy a los equipos nuevos. Si nos vamos a plantear cambiar el aire acondicionado sin pensarlo, bomba de calor. No que uno decimos marca, pero decimos vaya usted al sistema que hoy por hoy es más eficiente. Es decir, nos vamos a gastar menos a lo largo de la vida útil del electrodoméstico. Y esto son matemáticas. No hay más que aplicar los consumos y la vida útil. Y luego una cuestión muy importante es el tema del aislamiento. Cuanto más invirtamos en el aislamiento de nuestra vivienda, menos energía gastaremos en mantenerla y climatizarla. Vamos a hablar enseguida de eso, de lo que podemos hacer en nuestra casa para mejorar, porque por ahí se va mucho dinero. Pero antes quería preguntar también a la calle, quería que Pello, perdona, de Laura, le preguntase a los madrileños qué les parecería lo de ajustar un poco el consumo de energía que hacemos en casa y en el coche. A ver qué te cuenta, Laura. Bueno, pues si te parece, trasladamos la pregunta a los madrileños si estarían dispuestos a aminorar un poquito la marcha, a bajar un poco la velocidad carretera con tal de hacer un ahorro de combustible. Claro, sí, la verdad que puedes ir a una velocidad que te lo permita en ese momento, pero si no hay nadie ni nada de eso, pues puede ser algo más. Pero claro, si ahí no se puede o te van a denunciar, pues vas a ir a la que, para ser bien estipulada, claro. ¿Pero por aquí estaría dispuesto? Yo estaría dispuesto con tal de ahorrar energía y ahorrar combustible, de no sobrepasar los 110 o a mucho, mucho 120, pero no pasar de 120, porque me imagino que al coger más velocidad, pues se va a gastar más combustible. Y luego otra cosa, luego hay personas también que ponen a 120 y te lo encuentras que vas a 80, 90 y están perjudicando y se está poniendo peligro al que viene a adelantarle y a ellos que van despacio. Ahora bien, hay más medidas, ¿no?, entre las que plantea el gobierno, el ejecutivo, como por ejemplo, pues compartir coche para hacer menos consumo o incluso usarlo menos, ¿estarían dispuestos a dejar el coche en casa? Pues la verdad que yo prefiero el mío. Si quiere venir conmigo el vecino, viene, si no, pues nos veo y solo. Hombre, con gente conocida, sí. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, en mi lugar, con lo del COVID, yo no podría meter en mi coche a gente desconocida porque estoy trasplantado del riñón y entonces soy una persona de riesgo. Pero, vamos, si hay que llevar a algún vecino, a alguna persona conocida que sepa caer de confianza, no me importaría. ¿Otras medidas? ¿Bajar un poquito la calefacción o el aire acondicionado ahora en verano, ahora que viene el calor? ¿Estarían dispuestos a hacerlo? ¿Bajar el frío? Pues, hombre, depende de cómo esté el día. ¿O el calor? O el calor, ¿entiendes? Es que eso ya depende de la misma persona. Tengo frío, pues le pones un poco más. Que tienes la temperatura bien, pues vale, menos. Ahí se podría hacer un gran ahorro, ¿no?, energético. Hombre, se podría ahorrar, porque yo en realidad también el aire acondicionado tampoco es bueno tenerlo a tope. Ahora, hay que cerrar las ventanillas, porque también si llevas las ventanillas abiertas, gasta más combustible. No hacemos nada. No hacemos nada, el combustible lo sigue gastando. Un poquito de sentido común también, estoy viendo, ¿no?, por aquí, por todo esto. Sí, la verdad que sí. Y es que tiene sentido común y hay que ser respetable en todo la mayoría de cosas. Gracias por atendernos. Pequeño debate. Hay diversidad de opiniones. Quienes creen que no podrían hacer menos uso de su coche y hacer más uso del transporte público, incluso tampoco aminorar esa velocidad. Hay quienes dicen que, bueno, que sí, que respetando esas normas de seguridad vial podrían hacerlo. Lo de bajar la calefacción y demás, dicen, algo más de sentido común hay que aplicar, porque eso de tener las ventanillas abiertas con el aire acondicionado a tope o con la calefacción encendida, pues al final no hace más que gastar y no hace ese consumo energético que pretende el gobierno. Gracias, Laura. Y no solo eso, eso que nos ha apuntado hace un momento Enrique, que tiene que ver con las cosas que se han ido quedando viejas en casa y que favorecen que estemos derrochando dinero, que la energía se vaya literalmente, el dinero que nos cuesta pagar, las recibos, se vaya literalmente por la ventana. Sara, porque este país derrocha mucho. Sí, en España cuatro de cada cinco edificios tienen un nivel malo o muy malo de eficiencia energética, lo que significa que les cuesta a los ciudadanos 32.000 millones de euros, que si lo invirtieran podrían recuperarlo en tan solo cinco años. En el plan de recuperación hay una partida específica de 6.800 millones de euros para rehabilitar, para mejorar y modernizar todos esos edificios. Y si es que la eficiencia energética tiene un coste claro económico. Primero, si se mejora un piso, su eficiencia energética podrá venderse por un 10% más de precio aquí en Madrid. Un alquiler supondría con una mejora en eficiencia energética entre un 9 y un 11% más. También es mejor para el bolsillo del que vive en ese hogar en la Comunidad de Madrid. En Madrid podrían ahorrarse hasta 2.000 euros anuales si mejoraran la eficiencia energética de esos edificios. Gracias, Sara. Vamos a volver con Enrique porque es verdad que nos está contando Sara. Hay incluso subvenciones, hay ayudas, pero una de las cosas más simples que todos podemos conocer es lo de las ventanas. Es caro cambiar las ventanas de una casa. Yo recuerdo la primera en la que viví que había viento en el salón. Pero es que se nota muchísimo. Quizás es de lo más... lo que notas enseguida el cambio y quizás de lo más rentable. Pues mira, son dos cuestiones. Estás tocando dos cuestiones. La primera, el ahorro energético, que eso es clarísimo. Los datos nuestros señalan que se puede producir de media un ahorro de 1.000 euros al año en el consumo energético. Y otra cosa que has tocado muy importante, el confort, el aislamiento acústico. No te olvides que de regalo, digamos, aislar bien térmicamente una casa, pues la isla de los ruidos y se vive con un mayor confort. Esto es muy importante en determinadas zonas. A ver, insisto, esto es una cuestión de calculadora. Inventir en el ahorro, en el aislamiento térmico adecuado es gastar dinero ahora, pero que se va a amortizar de una forma muy rápida y va a suponer un ahorro importante en los años de una vivienda. Una vivienda no dura unos cuantos años, dura mucho. Las ayudas que van desde el 30 al 80%, dependiendo del tipo de actuación, pueden reducir el plazo de amortización de aproximadamente unos 10 años, en el caso más amplio, hasta los 3. En solo 3 años con ayuda se arreglaría o se recuperaría el dinero invertido. Y por último, María, una denuncia. A ver, esto del aislamiento térmico, efectivamente, es una cosa muy adecuada. Nosotros estimamos que son 11.000 euros los que de media en una vivienda se pueden destinar a esta mejora del aislamiento térmico, pero esto no llega a los consumidores vulnerables. La mayoría no tienen acceso y son los que, fíjate qué cosa, sufren más esa carestía de un aislamiento térmico adecuado y gastan más. Ellos no suelen contar eso, ¿no? Como en la Cruz Roja, por ejemplo, les recomiendan cómo sellar las ventanas con cinta, manera de intentar conservar más el calor que hay dentro. Enrique.